Pues me encuentro en Ciudad Juárez, dicen que la frontera más bonita del mundo. La más fabulosa y bella del mundo de un gran filósofo Juan Gabriel. Y con la diputada federal de Morena por esta zona, Andrea Chávez, además, pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, lo más importante, amiga de Sin Censura. Te agradezco mucho que nos recibas por acá en tu tierra. Al contrario, Vicente, saben que a Sin Censura le tengo un cariño, pues, profundo, fundamental en el crecimiento que tuvimos antes de llegar a este espacio, porque tú nos abriste las puertas, Vicente, y eso te lo vamos a reconocer en absolutamente todos los lugares. El agradecimiento siempre a que nos abrieran las puertas de Sin Censura, a la familia de Sin Censura, y a tu extraordinario, solidario, generoso corazón, al rescatar a tantas juventudes, a tantos comentaristas, analistas, políticos, de ese cerco mediático que luego tenemos las y los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, y quienes simpatizamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso, el agradecimiento para ti, para la preciosa familia que ve Sin Censura todos los días, y que ayuda poco a poco a seguir levantando este espacio que ya cuenta con un amplísimo apoyo popular. Me dijeron, me dijeron, va a haber un pachangón en Ciudad Juárez, y les dije, pues voy a ir, me invitaron, y creo que la ocasión no amerita, entregas tu informe, presentas tu informe, y creo que la lista de personas que te acompañan demuestra lo mucho que va avanzando, diputada. Pues como ustedes saben, en el estado de Chihuahua aún gobierna el pan, aún gobierna el miedo, aún gobierna la represión, aún gobierna la corrupción, aún gobierna una historia que ha sido muy larga para nuestro estado, que ha sido espesa, que ha sido profundamente triste, como lo es que administre el estado, una persona o varias personas que solamente se quieren enriquecer, quieren endeudar al estado para poder ensanchar sus bolsillos y olvidarse nuevamente de la gente, abandonar a las y los chihuahuenses. Y aquí es donde nos corresponde avanzar la tarea de la Cuarta Transformación, con el ejemplo esperanzador del presidente Andrés Manuel López Obrador. De poquito en poquito hemos ido en esa tarea, todas y todos juntos. Desde 2006 el presidente de la República ya posicionaba a Ciudad Juárez como una de las ciudades más importantes a nivel nacional para traer el cambio que tanto necesitaba el pueblo de México. Y fue así que después, tanto en 2012 como en 2018, Ciudad Juárez jugó un papel preponderante en la victoria democrática de la Cuarta Transformación. Aquí arrancó su campaña del triunfo Andrés Manuel López Obrador en el Parque del Monumento a Benito Juárez, hablando de la importancia de la integración cultural binacional tan fuerte que encontramos aquí, y una zona metropolitana no solo integrada por Ciudad Juárez, sino también por el Paso Texas. Anthony es una ciudad en donde se encuentra gente de todo el país, llena de migrantes, una ciudad de migrantes que provienen de Veracruz primordialmente, aquí les decimos los juarochos, pero también hay gente del estado de Michoacán, de Guanajuato, de Guerrero, de Oaxaca, que van buscando el sueño americano y encuentran en esta frontera un espacio solidario para sus familias, un espacio de crecimiento, de protección, de albergue, o a veces retornan de Estados Unidos en calidad de deportados y aquí encuentran justamente esa oportunidad tan anhelada antes de partir de sus municipios, de sus localidades. Es así que Ciudad Juárez en este momento se posiciona en contra de Acción Nacional como uno de los bastiones de Morena. En 2018 tuvimos carro completo, en 2021 casi carro completo, nos faltó un distrito federal, pero al día de hoy se consolida como punta de lanza en el movimiento de la Cuarta Transformación por la participación de la comunidad migrante que aquí se encuentra representada, pero también porque aquí hay un elemento muy simbólico. La Cuarta Transformación lucha contra varios dolores, el dolor de la desigualdad, de la pobreza, de la marginación, de la impunidad y de la corrupción. Y en Ciudad Juárez estos dolores tienen lamentablemente pues una presencia bastante abismal. Lo hemos visto durante muchos años. Ahora que está llevándose a cabo el juicio en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, es que podemos ver una lucecita al final del túnel, una esperanza de justicia para las y los juareenses, porque recuerden ustedes que aquí fue el epicentro de la absurda y falsa guerra contra el narco, en donde nosotras y nosotros poníamos a los muertos y el gobierno se enriquecía y el gobierno cobraba sobornos millonarios, no solo el exsecretario de Seguridad Pública, sino un ejército de narcopolicías que rodeaba al entonces presidente Felipe Calderón, un personaje no solo espurio, pequeñito, sino también arrogante, autoritario y belicista. Así es que Ciudad Juárez en este momento se posiciona como eso, como un lugar en donde combatimos estos dolores por los cuales lucha la Cuarta Transformación, pero también un lugar en donde siempre hemos encontrado maneras de sobrevivir, un lugar en donde siempre hemos encontrado maneras de salir adelante. Es la ciudad, yo le llamo que Felipe Calderón no pudo destruir, y por eso aquí somos amables, siempre recibimos con los brazos abiertos, y es aquí donde encontrará casa mi primer informe de actividades legislativas, porque a pesar de ser diputada federal por el principio de representación proporcional y me toca representar a los 67 municipios del estado de Chihuahua, es en Ciudad Juárez donde tengo mi corazón, es en Ciudad Juárez donde tengo mi mente, es en Ciudad Juárez donde inició mi anhelo de transformar el mundo, y será en Ciudad Juárez entonces, donde rinda cuentas de mi trabajo como legisladora federal. Andrea, creo que es un buen momento de hablar desde el punto de vista personal. Ahorita entramos a la política, si quieres, pero ¿ya te la creíste? Híjole, no sé qué signifique eso, pero yo me la he creído toda la vida. Yo creo que la política es una herramienta para la transformación, que durante muchas décadas lamentablemente nos habían intentado convencer de que era para la robadera, que era para la pilladera, que era nada más para tomarle el pelo al pueblo de México, y yo creo que es una herramienta que nos permite luchar contra la injusticia, que es una herramienta que nos permite levantar a la gente de la desigualdad, de la marginación, de la pobreza, pero además que nos da esperanza. Eso es la política y por eso estamos en el movimiento de la Cuarta Transformación intentando reivindicar este quehacer. Mira, Vicente, y esto lo sabe la gente, las y los diputados federales somos quienes quedamos casi siempre al final del ranking de confianza que hay entre el pueblo de México. Primero están los elementos de las Fuerzas Armadas, gracias al incansable trabajo que ha hecho el presidente, la presidencia de la República, pero siempre al final queda el trabajo de los legisladores federales que lamentablemente durante muchos años pues se han creído que se usa la curul nada más para intentar brincar a otro espacio pues de otra jerarquía, para intentar ensanchar sus bolsillos durante tres años, los tres años que dura una diputación federal, o intentar permanecer en el poder ambicionándolo nada más para enriquecerse. En mi caso, al ser hija de maestros universitarios, al ser hija de gente que luchó contra Franco en España, en la Guerra Civil Española y que se exilió a México gracias a la protección que les brindó el entonces presidente Lázaro Cárdenas, viniendo de una veta completamente villista, mi abuelito de Parral, en donde nadie se había dedicado a hacer política desde los espacios de representación del servicio público, al no tener padrino, compadre, amiguito que me ayudara a entrar, pues considero que tenemos que tener una voluntad y un espíritu inquebrantable, y ese espíritu y esa voluntad inquebrantable que ve la gente, porque la gente no es tonta, que la gente se da cuenta cuando te ve a los ojos, cuando te agarra las manos, cuando te abraza, cuando te encuentra en las calles con tu actitud, allí es donde se da cuenta si verdaderamente estás en los espacios por ambicionar el poder o por transformar la vida. Y por eso este primer informe es tan importante para mí, porque de cara a la ciudadanía, les podré decir lo que he hecho, y serán ellos y ellas quienes juzguen, si yo tengo que continuar en el camino de la política, o si tengo que seguir transformando el país y el mundo desde otro espacio, desde otra trinchera. Pero te digo que si ya te la creíste, porque tú puedes ser muy diputada, yo puedo ser muy periodista, pero yo recuerdo una anécdota, esta es una anécdota que recuerdo que yo ya me sentía muy Juan Camanei, porque estaba saliendo en la televisión, era reportero, y me acuerdo que vivía con mis papás, y mi mamá me dijo, oye tú reportero, junta tus calcetines que están en tu cuarto, y al final seguimos siendo hijos, hermanos, primos, nietos, y eres muy joven. ¿Ya te la creíste? Mi pregunta es, ¿qué te dicen? Tu familia, tus amigos, ¿cómo ha sido este tiempo? Porque yo recuerdo a Andrea, antes de que fuera diputada, yo no he visto un cambio, porque te tengo mucho cariño, pero me imagino que ha de llevar también un costo personal. Siempre hay un costo personal, cuando te dedicas a esto de tiempo completo, pierdes tiempo con la familia, ya no ves a los papás, ya no visitas tanto a los abuelitos, lamentablemente, pierdes tiempo con la pareja, en mi caso, por suerte, mi pareja hace política también, y se dedica a esto de los medios, le mandamos un saludo al mejor politólogo, Abraham Mendieta, un besote, que también estará. Bueno, ya, esto ya se convirtió, señoras y señores, esto ya se convirtió en un reporte color rosa, ¿no? No, no, pero dejen que les... Eso déjaselo al financiero, que le tiró un beso García Luna a su esposa. Ay, no, no, no me quieras tanto, Vicente, qué bárbaro. No, pero siempre van a sentir un cambio, ¿no? Los familiares, en el sentido que, pues, ya no estás tan presente, pero de ahí a que exista una altura, donde los ves de arriba hacia abajo, hombre, eso no puede pasar, tengo yo 25 años, no puedo perder el piso, hombre, soy una chamaca que proviene de una clase media, baja, en la frontera, en Ciudad Juárez, no podemos perder el piso, porque si perdemos el piso, lo perdemos todo. ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te entiendes? 25 años, a mí lo dices, todavía me cuesta digerir eso, 25 años, y eres el terror de muchos aspirantes a fachitos, ¿no? Híjole, pues yo contenta con mis padres, porque no nada más, me hicieron bonita por sus genes que son hermosos, sino me hicieron re brava, ¿eh? Lo que tengo de bonita, lo tengo de brava, le digo a mi papá siempre, y se muere de la risa. A mí me encanta llegar a tribuna, me siento como, como en casa, como en un lugar seguro, a mí me encanta, y me encanta que los panistas, posicionados a mi derecha, cuando estoy hablando en tribuna, me empiezan a gritar, es cuando se alimenta mi espíritu, y empiezan las mejores intervenciones. A mí me encanta recorrer las colonias de Ciudad Juárez, y de los otros 66 municipios, visitar Chihuahua, Cuauhtémoc, Caldama, Delicias, Parral, al estar en esos lugares en donde verdaderamente la gente necesita un cambio, un relevo generacional, de ese que ha hablado el presidente de la República, que no nada más tiene que ver con la edad, no nada más tiene que ver con ser jóvenes, con tener pocos años de vida, sino tiene que ver con una manera distinta de entender la política, con una manera distinta de entender los espacios de toma de decisiones y de representación. Entonces, pues no podemos perder el piso, nos tenemos que permanecer siempre sencillos, humiles, hay veces, aquí entrando contarte, en la carretera Chihuahua-Juárez, hay un cuartel militar, y pues una se hace amiga de los integrantes del ejército mexicano que por ahí nos cuidan, y entonces de tanto que pasa uno por ahí, y luego siempre me dicen, oiga mi diputada, ¿por qué no trae guardaespaldas? ¿por qué no trae ahí una avanzadita de perdida? Y les digo, no hombre, no lo trae el presidente de la república, no lo trajo en dos mil seis, en dos mil doce, lo va a traer una diputada, imagínate, yo creo que en mi caso, me crié en Ciudad Juárez, ¿a qué le voy a tener miedo? Yo siempre lo digo, imagínense haber nacido niña adolescente en la época de la guerra contra el narco, aquí viviendo en medio de la vorágine de la guerra contra el narco. Oye Andrea, qué bueno que mencionas eso, ahora que están saliendo tantos detalles, yo que he estado ahí en la corte en Nueva York, lo trato de digerir, pero no te da más miedo haber sido tan, o seguir siendo tan crítica de Calderón, frontal, con el tema de Genaro García Luna, porque pareciera que la verdad nos ha, la realidad nos ha rebasado, nos imaginábamos algo, y resulta que, bueno, lo mismo tú te ha tocado vivirlo en carne propia, en Juárez, como ahora escuchar tantos detalles, ¿cómo entiendes esto? Pues mira, nosotros en la guerra contra el narco, en cuanto se declaró formalmente instalada en aquel operativo conjunto Michoacán, y luego que vino a llegar al operativo conjunto Chihuahua, curiosamente en donde hubieron operativos conjuntos, es donde más se detonó la violencia, en los estados de Tamaulipas, en Tijuana, en Baja California, en Chihuahua, en Michoacán, curiosamente es allí donde se detonó la violencia, porque ahora sabemos que pues, nada más estos se dedicaban a liberarles la plaza, a un cártel de la droga, para pues que pudieran llevar a cabo de manera libre, el trasiego precisamente de los narcóticos, en ese momento nosotros sabíamos que algo estaba pasando y que no estaba bien, lo decía yo en mi intervención ahora que me tocó posicionar la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en la tribuna, me dieron 15 minutos de discurso y lo decía yo, en ese momento no sabíamos identificar los buenos de los malos, y eso daba mucho miedo, no sabíamos si la extinta policía federal estaba con nosotras y con nosotros o con ellos, con los narcos, sabíamos que en el momento en el que nosotras y nosotros salíamos de casa, estábamos expuestos a lo peor, o cuando nuestros padres salían, sabíamos que era muy probable que no regresaran con vida o saber de su paradero, porque habrían sido privados de la libertad y entonces tendríamos que proceder al rescate con un soborno, con el depósito de un dinero que ni teníamos. Y entonces ahora darnos cuenta de que efectivamente esa intuición primaria, original que teníamos nosotras y nosotros, porque no éramos tontos, pues éramos pueblo y la voz y el sentido común nos decían muchas cosas, ahora darnos cuenta que efectivamente no había buenos y malos, no había línea divisoria, no había frontera, eran los mismos, eran secretarios de seguridad pública, narcotraficantes o narcotraficantes disfrazados, de secretarios de seguridad pública, como lo quieran ver ustedes, estaban en su nómina o estaban en nuestra nómina. Ahora darnos cuenta de que hay testimonios, de que sí hay pruebas, de que hay un juicio que se está llevando a cabo, en uno de los países hay que decirlo, con mayores índices de justiabilidad, con menores índices de impunidad. Y por eso tenemos alguna garantía de que algo sucederá, porque en Estados Unidos, pues hay cierta tradición de ciertos protocolos, en las investigaciones que luego derivan en castigos ejemplares, no así cuando son políticos y esperamos que no se politice, para que se utilice como testigo protegido, y de secretos que ha tenido Genaro García Luna, acceso en espacios de toma de decisiones, como integrante del gabinete del gobierno federal. Pero tenemos cierta esperanza de que no solamente sea este testimonio inicial del grande, sino también de muchos otros que no nada más provengan del crimen organizado, sino de otras trincheras. No nada más tienen que ser testimonios que se desahoguen en el juicio, considero yo que pueden ser testimonios que se rindan en redes sociales, que se rindan a través de cartas. Es el momento ya, si alguna persona que estuvo allí, en ese espacio, en gobierno federal, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal, que se quiera reivindicar, que salga a la luz, que rinda testimonio, y que así le solicite unas disculpas al pueblo de México, y entonces podernos dar cuenta con mayores herramientas de que efectivamente nuestra intuición era correcta. Por fin, estamos teniendo derecho, todavía no a la justicia, pero algo indispensable para tener justicia, que es a la verdad. La verdad es indispensable para construir una narrativa de un pueblo que estuvo siempre al margen del abandono, al margen de la mentira, al margen de la desinformación, y al margen de la violencia. Y si perdimos algún ser querido, como fue mi caso, como fue el caso de mucha gente a la que conocemos aquí en la frontera, pues qué mejor que salga todo esto a la luz, para sentir por lo menos que ya contamos con la parte de la historia que nos hacía falta, la parte de la historia que los involucra a ellos, y no sólo la que nos involucraba a nosotros como víctimas. Y por eso, una parte nos revuelve la tripa, pero otra parte también desenreda nudos en el corazón, y eso es bien importante. La tripa y el corazón, qué profundo lo que dejas ahí sobre la mesa. ¿Por qué veo un ojito que tiembla como que estás conteniendo las lágrimas? No, hombre, pues fue un momento terrorífico, Vicente. En ese momento se dispararon la venta de ansiolíticos, a mi padre le diagnosticaron un síndrome de ansiedad generalizada, a mi madre la acosaban en casa, ponían vehículos afuera de la casa, tuvimos que salirnos de lo que era un patrimonio familiar, a vivir fuera, porque no sabía si nos iban a levantar. En el caso de mi padre, le tocaron varias ocasiones que le marcaran con una voz muy parecida a la mía, una niña que estaba en secundaria diciendo que la habían levantado, que la estaban lastimando y que tenía que depositar dinero, y entonces él llegaba cada 15 días a la escuela, vuelto loco, casi infartándose, porque quería abrazar a su niña, porque acababa de tener esa llamada. Imagínate, ha sido duro, que te llamen a tu teléfono siendo niña, 13 años, y que te digan, tengo que comunicarme con un adulto, con alguien mayor de 18 años, y que le pases a tu padre, y en ese momento le están explicando que acaban de asesinar a la hermana y a la mamá de tu mejor amiga en la casa donde juegas todas las tardes, que hicieron de todo con esas mujeres antes de asesinarlas. Imagínate, es una sensación de impotencia, es una sensación de terror, es una sensación de un miedo que es invencible, que no tienes nada que hacer, de una completa indefensión. En Ciudad Juárez, esa herida aún no cierra, Vicente. Acabamos de vivir una madrugada difícil el pasado primero de enero por lo ocurrido en el Centro Estatal de Reinserción Social, que ya había ocurrido un motín en este centro en agosto del año pasado, y tenemos todavía autoridades estatales que no contestan el teléfono, 13 horas después, fiscales generales de la República que no contestan el teléfono, unos secretarios de seguridad pública, que están de brazos cruzados, dormidos, o que saben que he estado en otra entidad federativa, porque no nos quieren cuidar, y entonces vuelve a entrar el dolor, vuelve a entrar la ansiedad, te vuelven a temblar las manos, vuelves a tener la necesidad, en el caso de mi padre, que es una cosa muy íntima, pero se los cuento porque él lo ha hecho público, de tomar ansiolíticos, porque te queda esa memoria muy marcada, luego cuando viene visita de fuera, me dicen Andrea, ¿por qué no te paras al ladito de los carros en el crucero? A mí me gusta manejar, a mí no me gusta luego que me manejen, a veces tenemos que apoyarnos de algunos compañeros, porque vamos haciendo cosas en el teléfono, pero a mí me gusta mucho manejar, ¿por qué no te paras al ladito de los carros? Son cuestiones que tenemos interiorizadas, porque no sabes si van a llegar a rafaguear al carro de al lado, nos tocaron ver decapitados colgados en los puentes, Vicente, imagínate teniendo 10 añitos, a mí me tocó ver esa escena en el puente al revés, tres decapitados, imagínate que tu padre tiene que dejar de manejarse, tiene que parar intempestivamente, porque te tiene que tapar los ojos, no quiere que veas eso en tu infancia, y de pronto escuchas historias de entambados, escuchas historias, aquí entambado pues no es encarcelado, es otra cosa, literalmente entambados, escuchas historias de amistades que de pronto dejaban de llegar a la escuela, oye, ¿dónde está Chuchito, perenganito? No, pues que acaban de asesinar a su papá, acaban de asesinar a su mamá y entonces ya no va a regresar, era una historia de terror, que superaba cualquier ficción, que superaba la película más terrible de cualquier compañía que haya hecho una historia de terror, que se haya puesto en las películas de cine, porque la realidad era esa, terrorífica Vicente, y por fin, con un presidente como Andrés Manuel, encontramos una posibilidad de rezanar esas heridas, y es por eso que sí, nos volvemos locos en tribuna y luego me dicen, ¿por qué te apasionas tanto y cómo no me voy a apasionar? Si por fin me dieron la posibilidad de salir de ese hoyo en el que nos metieron, estos hijos de la fregada, que todavía ostentan espacios de representación, que todavía tienen gobiernos de estado como lo es aquí en el estado de Chihuahua, o se andan peleando entre panistas, y nosotros decimos, ya no nos interesa ninguno de los dos, ni fun y fa, no queremos con ninguno de los dos, aquí viene el cambio, aquí viene la transformación, y en esa tarea estamos Vicente. Después de escuchar esto, con toques íntimos, ¿por qué luchas? ¿Por qué lucha Andrea Chávez? ¿Qué es lo que mueve a Andrea Chávez? Yo lucho porque ninguna mujer tenga que perder la vida en manos de un feminicida. Yo lucho porque ninguna persona pierda la vida en un fuego cruzado. Yo lucho porque ninguna niña y ningún niño tenga que ver un decapitado en un puente. Yo lucho porque ningún padre de familia sufra porque no sabe si su hija está en la escuela o efectivamente la levantaron integrantes del crimen organizado. Yo lucho porque ningún adulto mayor tenga hambre tras habernos regalado su vida entera levantando a nuestro país. Yo lucho porque ningún político toque ni un solo peso partido a la mitad que no le corresponde. Yo lucho porque las juventudes la tengan más fácil para acceder a los espacios de representación de la que tuve yo, porque es difícil. Yo lucho porque la política sea una herramienta transformadora y no una herramienta de corruptelas entre secretarios de seguridad pública y narcotráfico. Yo lucho porque México sea una potencia mundial porque lo tiene absolutamente todo y yo lucho sobre todo porque el Estado grande, el Estado de Chihuahua sea una entidad federativa en donde florezca el bienestar, en donde florezca la alegría, se acabe el miedo, se acabe el terror, se resanen las heridas, tengamos acceso a la verdad y a la justicia. Y por eso lucharé toda mi vida y ese es mi piso. Y por eso cuando decimos no pierdas el piso, estos son los dolores que nunca se nos tienen que ir de la mente. Y que yo estoy segura que el presidente lleva en el corazón, que yo estoy segura que quien suceda al presidente los llevará en el corazón también y exigiremos que cada uno de los representantes de Morena lo haga con dignidad para que no se pierda esta mística que ha traído el presidente de la República a la política. Desde cualquier trinchera, llámese regiduría, sindicatura, presidencia municipal, diputación local, federal, senaduría, cualquier trinchera, las y los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, tenemos que tener presentes los dolores y si no nos duelen las cosas no estamos hechos para hacer política. ¿Qué va a encontrar la gente si pudiera revisar tus notas en el primer informe? Porque pues es interesante, creo que lo más difícil, al menos para mí, es hablar de uno mismo. Claro. ¿Qué vas a presentar? Fíjate que el día de ayer y el día de antier me decían varias y varios, oye Andrea, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿A poco vas a improvisar? Y yo les digo, lo hago en otras entidades federativas, no lo voy a hacer en mi casa donde yo me siento plena, me siento satisfecha, poder voltear a ver a la gente y no sentirte avergonzada de lo que has hecho, sino todo lo contrario, con un orgullo muy profundo de demostrarle a la gente a quienes representas de que efectivamente vales la pena, de que tu trabajo vale la pena. No solo es difícil porque pudiera tener un tinte de golatría, pudiera tener un tinte de individualismo y eso no nos gusta. Luego, ¿qué hizo Andrea? Andrea no es Andrea, Andrea es el cúmulo de espacios que le han regalado, como sin censura. Andrea es el cúmulo de ayuda que le han brindado con amigas, manos, que nos abrazan, que nos ayudan, que nos levantan. Eso es Andrea y eso es cada historia que ha tenido éxito en la política. Son la suma de un montón de voluntades, no solo de una. Por eso el presidente de la República ha sido exitoso, no solo por su inquebrantable voluntad, sino por la de millones de mexicanos que querían un cambio en nuestro país. El día sábado 28 de enero, los chihuahuenses, las chihuahuenses y quienes nos visiten, que serán como lo eres tú, querido paisano, fronterizo, sonorense, pero paisano, porque la frontera tiene una integración muy particular, el norte es muy parecido, Sonora y Chihuahua comparten muchos dolores, muchas alegrías, muchas maneras de ser, nos llevamos recio, tenemos la piel gruesecita. Van a encontrar un informe que eso, traduzca no solo el trabajo legislativo que se ha hecho, el trabajo político que se ha hecho, sino la reivindicación de poner a Chihuahua en el primer lugar. Lo hicimos en el Consejo Nacional, pusimos en primer lugar a Chihuahua, imagínate una jovencita que no tiene apellido, ni dinero, ni padrino, ni compadre, lo hicimos poniendo en primer lugar al Estado de Chihuahua, en absolutamente todas las discusiones, llámese reforma eléctrica, reforma en materia de Guardia Nacional, reforma electoral, Chihuahua y Ciudad Juárez ha tenido un lugar preponderante, además en los 8 de marzo con el espacio que me ha regalado el presidente de la República, seguiremos poniendo en primer lugar a ese pueblo que durante muchos años se había sentido abandonado y que había sentido también que ya no estaba tan orgulloso de su tierra. Yo quiero regresarle a un chihuahuense, sentirse orgulloso de su identidad, sentirse orgulloso de su tierra, de su sangre, y eso quiero que sientan todas las y los chihuahuenses, independientemente del partido con el que se identifiquen, independientemente del proyecto ideológico con el que se identifique, que sepan que la gente de Chihuahua vale la pena y que hay prioridades puestas en lugares como Ciudad Juárez, siempre para el movimiento de la Cuarta Transformación, que pinta para durar muchos años más, siempre y cuando demos resultados. Encontrarán siempre a la jovencita dulce, amable, solidaria, sencilla, independientemente de la parafernalia, que si te ponen luces y sonido, siempre será esa mujer que ha recorrido las colonias de Chihuahua con sus botitas vaqueras y de la mano de la gente. Eso encontrarán sencillez, generosidad, trabajo, mucho trabajo y mucha sensibilidad, porque no solo nos mueven los dolores, sino también nos alegran los enormes avances que hemos conseguido para la frontera. Aquí los estímulos fiscales, el IVA, el ISR, se cobran a la mitad las gasolinas, no sé si has pasado alguna gasolinera, pues las gasolinas tienen, bueno, también en Sonora, en la franja fronteriza, un precio más bajo que en el resto del país. En el país son 207 pesos el salario mínimo, aquí en la franja fronteriza son 312, se permite la regularización de autos importados, los llamados autos chuecos o chocolates, la pensión para adultos mayores ya asciende a 4,800 pesos bimestrales, incrementan las pensiones también para personas con discapacidad, los apoyos para madres solteras, las becas para jóvenes estudiantes, y entonces todos estos logros que hemos conseguido a la mano con gobierno federal, en la Cámara de Diputados los estaremos informando el día de mañana con un toque muy particular, el toque del relevo generacional, hacemos política de otra forma, porque la política no es para enriquecernos, sino es para enriquecer al pueblo de México. Me emociona escucharte, dices que no tienes padrinos, ni tienes compadres, pero tienes muchos amigos que tenemos muchas expectativas, y que te vamos a estar siempre apoyando, pero también exigiendo, ¿no? Bueno, este es tu primer informe, pero ¿cómo te entiendes? En una clase política también muy devaluada, si lo pensamos en la oposición, muy apostándole a la payasada, al ruido, a la basura, ¿cómo te entiendes en esta maraña? Porque hay personajes que han hecho de la política un muy buen negocio y tienen toda su vida en la política, y tú tienes 25 años, ¿habrá personajes que tienen más de tu edad viviendo de la política? ¿Cómo te entiendes en esta maraña política, Andrea? Mira, contarte que en la Cámara de Diputados, yo creo que por eso al presidente nunca le gustó la Cámara de Diputados, tú lo sabes, hay una cercanía física brutal con esos integrantes de la oposición del conservadurismo, porque se encuentran a nuestro costado, a un lado de nuestras curules o de nuestros escaños, y te toca verlos en primera persona y en primera fila, ver cómo atacan clasistamente a la gente, cómo se refieren denostativamente al pueblo de México, cómo se burlan de ellos, cómo dicen, a mí no me importa si me van a volver a dar otra plur, y qué importa que yo no tenga un solo voto de parte del pueblo de México, y yo que soy del principio de representación proporcional, les digo, yo no le tengo miedo a la urna, me encantará que el pueblo chihuahuense vote por mí, juzgue mi trabajo en una urna, para mí eso será pues muy satisfactorio, pero contarte que en medio de esta maraña, en donde se frivoliza el quehacer de la política, nos toca reivindicar el quehacer de la política, a quienes lo hacemos con responsabilidad, a quienes estudiamos nuestros posicionamientos, nos formamos constantemente, buscamos apoyo de referentes en el movimiento que ya tienen más experiencia y más trayectoria que nosotras. ¿Quién es tu referente? Pues tenemos muchos referentes, uno de ellos por ejemplo es Rafael Barajas el Fisgón, titular del Instituto Nacional de Formación Política, extraordinario Monero, analista político Pedro Miguel, hombre, lo quiero muchísimo, hay referentes mujeres como Beatriz Gutiérrez Müller, como Leticia Secretaria de Educación Pública, hay referentes las tres corcholatas, son mis referentes también, lo hacen muy bien desde sus trincheras, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, el licenciado Ana Augusto López Hernández, son todas y todos ellos mis referentes, porque tienen camino andado, y una tiene que aprender humildemente de ese camino andado, y además adquirir esos conocimientos como si fueran propios. En esa tarea de la reivindicación de la política sirve lo que haga uno, pero también sirve lo que hagamos todas y todos, la colectividad es la fuerza, la unión hace la fuerza, y por eso no se nos puede subir a un perfil luego, porque tenemos o muchos likes en redes sociales, o cierta exposición, somos iguales que todas y que todos ustedes, somos gente carne y hueso, que tenemos necesidades, que tenemos deseos, que tenemos sueños, que tenemos pesadillas, que tenemos historias, que tenemos cicatrices, y no se nos puede subir en esta maraña, hay que volver a poner el poder al servicio de la gente, reivindicarla, y que la oposición, por muy pequeñita que sea, no nos distraiga, pero también no nos conforme, y no nos meta en un estado de confianza, porque en ese momento, a mí me ha tocado hacer política con una oposición, así de chiquita, y eso a lo mejor a mí me pone en un grado de confianza, que yo no sé si el día de mañana, tendré que tenerlo, ojalá la oposición se ponga, a reivindicar su quehacer, porque es cierto, hay gente que vota por el PAN, porque es cierto, hay gente que vota por otros partidos, porque es gente conservadora, o es gente, pues quiere permanecer en el privilegio, en el lujo, en el derroche, en el dispendio, y esa gente pues también merece tener una representación digna, entonces, yo quiero formarme con una oposición, que mantenga la altura del debate, yo quiero formarme con una oposición, que tenga buenos referentes, yo quiero curtirme, y hasta el momento, pues lamentablemente, no he tenido esa enseñanza. Eres muy, muy exigente, ¿cómo que no te has podido curtir? Si te ha dado cátedra, Margarita Zavala. ¡Ay, no manches! ¡Híjole! No, hombre, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, Lili Tellez, Ochoa Alves, Cuádrica, Aníbal Operravada, oye, no, yo no encuentro, yo quiero que me pongan a mí uno enfrente, que yo diga, ay, este sí me agarró en curva, este sí me puso a estudiar, o está, sí, ese argumento, yo creo que estuvo más fuerte que el mío, hasta el momento no lo he encontrado, Vicente. ¿Para qué te quieres formar? No quiero pecar, pero bueno, soy provocador y creo que se me da bien. ¿Te ves como gobernadora? Toño, nuestro compañero Toño Ruiz, dice que te ve en Palacio Nacional. ¿Para qué te estás formando, querida Andrea? Mira, en este momento, ustedes lo saben, no hay proceso electoral abierto en el estado de Chihuahua, pero también ustedes saben, porque lo han visto desde todas las trincheras, en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, que no nos levantan ese cerco mediático, como este espacio, reitero, sin censura, que el Instituto Nacional Electoral ya me trae entre ceja y ceja, ahorita traemos cuenta perfecta, vamos como cuatro a cero ganándoles a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pero yo no me quiero confiar, y yo no quiero que utilicen cualquier comentario este respecto para truncar, pues un deseo que podemos compartir todas y todos con respecto al futuro de nuestra carrera política, una carrera que hemos hecho juntas y juntos de la mano, pero sí contarles que yo estaré dispuesta a lo que el pueblo chihuahuense me pida, si el pueblo chihuahuense me pide quedarme en la frontera, en la frontera me quedaré, si el pueblo chihuahuense me pide adentrarme en el estado, me adentraré en el estado, si el pueblo chihuahuense me pide salir, saldré, yo estaba escuchando en una intervención maravillosa que tuvo nuestro secretario de Gobernación, el licenciado Don Augusto López Hernández, hace un par de días en el estado de Veracruz, nos estaba contando que el presidente de la República, cuando vio que podía tener posibilidades de llegar a la jefatura de gobierno, ¿sabes qué hizo? Le consultó al pueblo tabasqueño si le permitía salirse de Tabasco y llegar a la Ciudad de México, siempre tuvo a su gente por delante, y el pueblo tabasqueño le permitió irse a la Ciudad de México y arrancar con esa carrera que ha sido benéfica para todo el pueblo de México, y en mi caso quiero seguir ese ejemplo, quiero que sea el pueblo chihuahuense quien decida el futuro de esta trayectoria, el futuro de esta propuesta política que pretende ser distinta y que no ambiciona el poder por el poder, sino busca acceder a los espacios de representación para servirle al pueblo. No te quiero cansar porque esta voz tiene que sonar fuerte mañana en tu informe. Una cucharita de miel con limón o un soltolito, yo no sé qué vayan a preferir. Mejor un bacanora diríamos en Sonora. Ah, pues te lo hubieras traído, no lo veo. Oye, Andrea, diputada, perdón. A veces se me va, se me va, se me va. Señora diputada, por favor. A ver, déjame, esto no se me puede olvidar porque mencionaste a Dan Augusto. Ya los ataques y la campaña sucia no solamente está contra Claudia Sheinbaum o contra Marcelo Ebrard, estaba yo diciendo en Sin Censura hace creo que una semana, dos semanas, cuando empezaron a salir las encuestas de que levantaba el secretario de gobernación, se vienen con sus campañas. Primero, ya se apoderó de la Fiscalía General de la República. Después, en secretaria de gobernación andan pidiendo saludos de los futbolistas y los están editando para beneficiar la campaña. Adán Augusto está pidiendo que despedacen o desmantelen el INE. ¿Tú también lo percibes? Yo estoy percibiendo una campaña muy dura en contra del secretario de gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, al igual que contra la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, al igual que contra el canciller Marcelo Ebrard, pero en esta coyuntura en donde curiosamente que se eleva a algunos puntos el secretario de gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, otro extraordinario tabasqueño como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su hermanito desde hace muchos años, pues entendería yo que está entonces haciendo las cosas bien. Te lo comentaba hace un rato, cuando a mí me gritan en tribuna los de la derecha, los de la bancada blanquiazul es cuando mi voluntad se alimenta y mi espíritu reluce mejor, porque sé que estoy haciendo las cosas bien si les estoy incomodando. Yo creo que esa misma sensación está embargando al secretario de gobernación, porque si está levantando todo este miedo, todo este terror de parte de un sector, de la oposición, de parte de un sector que todavía cree que va a poder jugar con alguna de sus corcholatas que aún no conocemos, hay que decirlo, para 2024, pues es natural que está haciendo las cosas bien. Por ahí leía yo un comentario, decía, y yo necesito, hago paréntesis, mantener la neutralidad, la imparcialidad al ser secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pero por ahí leían un comentario, me decían, oye Andrés, que caballo que alcanza gana. Yo no voy a decir que era mi comentario, es el comentario que leí el día de hoy en uno de los en vivos. Yo no sé si esto sea correcto, pero parece ser que eso es lo que está pensando la oposición, le está dando un poquito de terror y entonces promueven estas campañas de desprestigio, de acusaciones. ¿Así te la aplican acá también en Chihuahua a ti? Ay, no hombre, aquí sacaron el librito, aquí sacaron los básicos, yo creo que de aquí aprenden. Bueno. Maru, pórtese bien. De hecho, creo que hasta en algún momento llegaron a decir que la gobernadora era posible. Corcholata, háganme, por favor. Díganme ustedes, mejor que haga algo por el estado de Chihuahua. Que primero arregle la casa y luego piensa en lo demás. Oye, Andrea, la gente no sabe, pero bromeamos mucho, ya no tanto porque respeto a la diputada, pero antes, cuando hacía los análisis sin censura, se prestaba mucho para el chacoteo. Déjame, déjame, por favor, recordar viejos tiempos y propongo para el chacoteo. Pero, ¿invitaste a Loret, a López Dóriga, a Ciro para tu informe? El rostro solemne lo dice todo. Así es, yo le solicité a mi equipo de comunicación social que le hicieran extensiva la invitación. Absolutamente todos los chayoteros de este país. Hice el chayote que lo usen para comprar su vuelito, venir, pagarse su hotelito y que por fin se pongan a trabajar un ratito. No han llegado a Nueva York para cubrirlo, de García Luna. Hombre, yo creo que, mira, a lo mejor, no sé, les tienen miedo a los juarenses, porque aquí un juarenses se encuentra uno de esos personajes y no te creas, le va a ir como en feria a ese personaje. Aquí en Juárez ya despertamos, ya nos quitamos la venda y decirte, ¿qué iba a hacer yo con esos personajes? ¿Dónde los iba yo a sentar? En medio de la gente, en uno de los corralitos, con un vidrio para que nadie se les acerque y les reclame nada porque, oye. Andrea, no seas tan dura, acuérdate, a ver, estamos hablando de los periodistas más importantes de México, seguramente van a tener cincuenta, cien personas alrededor pidiéndoles el autógrafo, la foto. Así es, el autógrafo, la foto, puras mentadas que se van a llevar aquí en mi tierra, me conozco bien a los juarenses, soy juarense y yo me sumaría a ese canto, ¿eh? Yo me sumaría a ese canto. Yo sería el primero chiflando, ¿eh? Bueno, a ver, este, mi querida Andrea, para cerrar, es que tú sabes que la audiencia de Sin Censura te quiere mucho, te exige mucho. Mucho. Y me gustaría que cerraras con algún comentario. Para nosotros es un privilegio que nos des esta oportunidad de conversar, pero sobre todo, que nos hayas dejado tanto antes de que fueras, de que te convirtieras en diputada. Y creo que es un momento para decirlo, ¿no? A las puertas de tu primer informe de actividades, porque la gente tiene que darse cuenta que la misma Andrea Chávez, que salía a echar chispas en los análisis, es la misma Andrea Chávez que hoy está dando la batalla en la tribuna, que está dando la batalla a nivel tierra, a nivel terreno, ensuciándose los zapatos con la gente de a pie. Oye, ¿con qué te despides? Yo, 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 yo qué te puedo decir, me puedo pasar horas, nos pasamos horas platicando, pero, pero ¿con qué te despides? Bueno, en primer lugar, agradecerle a la audiencia, a la familia de Sin Censura. Yo creo que sin el apoyo que me dieron todas y todos ellos, yo no sería diputada federal en este momento. Sin Censura representa un antes y un después en mi historia, en la historia de muchas y muchos, en la historia de Abraham Mendieta, en la historia de Marcelino, en la historia de Hamlet, en la historia de Julieta. Has cambiado muchas vidas abriendo las puertas de este espacio en donde podemos expresarnos libres como el viento, pero también demostrarle a la gente que somos distintos. Y lo haces, además, con una frescura, Vicente, que da alegría siempre volver a tu casa. Pero yo ya no me, me voy a, ¿cómo dicen? No me cocino al primer hervor. ¡Ay, no! Y decirles, además, agradecida siempre con Vicente por la franqueza, porque es amistad, es una amistad en serio, pero dentro de esa amistad está la exigencia y está decir en qué estamos equivocándonos y está decir, oye, Andrea, te comprometiste a esto, esto y esto y quedaste mal en estas cosas y es que quedaste mal, ¿no? En eso, en eso nos ayudan las y los amigos y en eso nos ayudan todas y todos ustedes en este espacio en Sin Censura, en nuestras redes sociales, en donde las y los invito a poder seguir nuestro trabajo. No nada más informaremos en el Centro Cultural Paso del NERTE aquí en Ciudad Juárez, sino lo hacemos todos los días desde nuestras redes sociales, Andrea Chávez, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ahora sí que en absolutamente todos los espacios, pero sí, el mensaje es de agradecimiento profundo, no cabemos en tantas gracias que tenemos que dar. Ojalá lo pudiéramos hacer de viva voz, abrazándoles, estrechándoles la mano, pero bueno, ya nos tocará ese momento cuando nos veamos en los sesenta y siete municipios del estado de Chihuahua, cuando nos veamos por allá en la Capirucha, en la Ciudad de México, donde nos toca dar la batalla, en la Cámara de Diputados, en otras entidades federativas, es el agradecimiento a la gente que ha puesto todo de sí para hacer de la transformación una realidad. Decirles también que en Ciudad Juárez tienen su casa y aguas. Aguas que en el momento en el que Vicente tome agua en Ciudad Juárez, aquí se va a quedar, así dicen aquí. No me asustes a la familia. Cuidadito, no lo vamos a dejar irse, ya que llegó, ya no se va, aquí se queda. Vamos al no a no a, diría el filósofo. Vamos al no a no a, listo. La mejor, la más bonita frontera del mundo, diría Juan Gabriel, y aquí que quede plasmada la conversación tal vez en Cámara más extensa que hemos tenido, y por una buena razón, el primer informe de actividades de Andrea Chávez, a quien respeto, admiro, quiero mucho, y mi compromiso con ella seguirá siendo el mismo. Decirle siempre lo que pienso, con transparencia y con honestidad, aunque muchas veces pueda no ser muy agradable, que digamos. Te agradezco mucho por esta oportunidad, diputada y diputada. Eso es prestado. Señorita diputada. Señora diputada, prestado está ese sobrenombre, Andrea me sirve. Andrea, muchas gracias, y síguele echando ganas que te estamos, diríamos en el barrio allá en Sonora, te estamos clachando. Híjole, te estamos guachando aquí, seria. Ándeles. Gracias.